Chicos, volvemos de la Madrid Games Week con más fuerza que nunca y... Uy, espera un momento, Arturo. Un momento. ¿What? ¿Qué? No me lo puedo creer, acaba de salir una first sprint. Espera un momento. Chicos, volvemos de la Madrid Games Week con las pilas cargadas. Y qué mejor manera de empezar la semana que con Bayonetta 2. Salva ya ha sacado la review y tiene un pedazo de 10. Así que si todavía no os habéis hecho con la reserva, todavía estáis a tiempo. Yo ya tengo mi first sprint. Pero bueno, vamos ahora con cosas del trabajo y con las noticias de hoy. Resaca de Madrid Games Week con nada menos que 55.000 asistentes. Aunque nosotros nos quedamos con los que consideramos los ganadores de la feria. Bloodborne, The Order 1886, The Witcher 3, Dragon Age Inquisition, Bayonetta 2, Super Smash Bros, Evolve y por supuesto Halo, The Mastership Collection. Tenemos el vídeo por ahí en el que entregamos los premios por la feria. Así que echadle un ojito. ¿A vosotros cuál os parece el ganador del evento? Destiny ha disparado las ganancias en PlayStation Network, las ventas de PS4 en el bundle con el juego y ha batido récords en la store con las compras desde el primer día. Sony ya puede estar contenta con el nuevo shooter de Bungie, pues comprar las campañas de marketing y los contenidos exclusivos le ha salido muy bien. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os sigue molando el juego? Y vamos ahora con otro juego con servidores, aunque a este no le ha ido tan bien. DriveClub. Evolution Games ya ha indicado que la mayoría de los jugadores pueden acceder al modo online sin problemas, que también pueden crear clubes y demostrar al mundo que su derrape es el mejor. Para derrape el que se ha metido al juego... Parece que se va arreglando el que ha sido un estreno estrepitoso. Oye, yo me alegro. Techland quiere cambiar con Dying Lights los cimientos de los first-person shooters. Los zombies que nos harán correr por paredes y dar saltos espectaculares a los mirror sets tendrán algo que ningún otro en primera persona posee, dicen sus responsables. A ver, a ver. Sigue el meneo con Hatred, el violento juego de acción que nos pone en la piel de un desquiciado asesino múltiplo. Su director se ha mostrado molesto por las críticas y señala que siempre ha querido hacer algo que se salga de lo políticamente correcto. Epic, por su parte, dice que que el juego use el Unreal Engine 4 no los hace responsables del contenido. Project Cards se va a 2015. Se ve que sus creadores han visto que con Forza Horizon 2, DriveClub y el inminente The Crew ya hay bastante volante por ahora. Además, así lo mejorarán aún más. Me parece bien. Revolver de MSF. Me comentabas el otro día en el pixel que aún se ve a la mujer como alguien ajeno al sector. Como si pasara por allí solo a echar la tarde. Es cierto que en los vídeos que viste había mayoría de chicos, pero las chicas resultó que había muchas, pues lo que te comentaba, que eran muy tímidas, que les da reparo salir delante de los focos y bueno, pues tampoco las podemos obligar. Pero sí que es verdad que en otros reportajes me encargué yo de que salieran unas cuantas a dar su opinión sobre otros juegos. Así que no te preocupes, que chicas hay de sobra. Pues salimos, si queréis, con un repaso de algunas fotos de la Madrid Games Week. Tengo por ahí hasta una con, a ver, Morenus Primo, que salía con una máscara de caballo, fabulosa. También tengo con J.Gow Acrobarrel, un chico que me comenta siempre. Y bueno, un montón de gente, sabéis que con Elena Minervae también hicimos vídeo, así que también hay foto. Y bueno, chicos, en general me lo he pasado muy bien. Me ha encantado poneros cara. Y bueno, la acogida ha sido impresionante. Me he sentido súper bien, así que gracias, gracias, gracias. Os recuerdo, como siempre, que podéis dejar vuestros comentarios, dudas, troleos o lo que se os haya quedado en el tintero en la Madrid Games Week en nuestras redes sociales de siempre. Tenéis YouTube, también Facebook, Zona Foro 5 y como siempre Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana, chicos. ¡Hasta luego! Y las compras en el primer día que salió a la venta. En PlayStation, PlayStation Network. PlayStation 4 en el bundle... No. Twitter de Bungie. Puedes comprar la campaña de marketing y los... Comprar la campaña de publici... De... De marketing. Destiny... Ah... El juego... Las ventas de PS4. Mierda, Evolution Games. ¿Está bien? Ni Infinity ni Rational. Ahí, Evolution. Bueno.